Fernando Burlando, que amablemente se ha hecho un espacio mínimo porque ya están volviendo, están retomando la audiencia después de un cuarto intermedio en esta segunda jornada del juicio contra estos ocho rugbyers, clave, porque podría decirse, bueno, ayer fue toda emoción con los papás, pero hoy comienza a delinearse el mapa y el escenario del crimen. El escenario, la acción, hoy es el día fuerte. ¿Qué aportó, bueno, por un lado el papá de Julieta, Oscar Rossi, y en segundo término, Luca Fitaldi, que es el primer testigo, amigo de Fernando y testigo presencial, incluso víctima, ¿no? Bueno, Oscar Rossi aportó, obviamente, circunstancias que nos permiten obviar ya de Juli, que está con un problemita de salud, está con una situación psicológica que la queja y que no está en condiciones de declarar. Eso en primera medida, reconoció también las prendas que entregó a la fiscalía oportunamente de Julieta. Respecto de Lucas, fue un testimonio fantástico porque, obviamente, fue testigo privilegiado de la situación, calificado, diría. Pudo observar los golpes, nos representó materialmente cómo lo golpearon a Fernando, con qué manos, con qué pies, las patadas, los pisotones. ¿Llegó a identificar a quiénes lo agredieron? Bueno, ellos ya habían identificado oportunamente y están incorporadas por lecturas esas actas de reconocimiento, así que no era necesario practicar un nuevo reconocimiento en rueda. Pero sí lo ubicó, en principio, a Máximo Thompson, como más violento, que más le pido. Y a Pertossi los tiene muy identificados como los golpeadores más aguerridos. Pero bueno, no descarta a los demás, porque de hecho, cuando describe instantáneamente el hecho o el momento de la agresión, tal vez coloca menos agresores de los que son. Eso en realidad es lo que recuerda el testigo. Después, obviamente, veía los videos y veía que había más gente agrediendo a Fernando de la que él había mencionado. Muchos testigos por delante, algunos que ya están comenzando, de un minuto a otro. Otros amigos de Fernando. En este contexto, ¿podríamos imaginar este pedido que ya adelantó durante la mañana? En el sentido de pedirles a los acusados que se quiten el barrijo para ser identificados. Sí, sí, cuando sea necesario lo vamos a hacer. Cuando sea necesario, obviamente, sea de interés para nuestra parte. O sea, siempre se manejan los interrogatorios, uno interpretando qué es lo que más le conviene. ¿Es oponible esto por la defensa? Podría, en realidad ya se hicieron diligencias de reconocimiento, no tendrían por qué. Y si tuvieron el coraje de asesinar a Fernando a cara descubierta, no sé por qué ahora se tiene que poner un barrijo. Salvo, obviamente, la cuestión sanitaria, pero si es necesario para la diligencia lo van a tener que hacer. De hecho, dentro de la sala hay gente que no lo tiene puesto. Sí, sí, sí. Doctor, lo dejo en línea con mis compañeros en Buenos Aires. Gracias. Doctor Fernando Burlando, Milba, Mauro, La China y Fer Carlos, estamos atentos a todo lo que ha sido la jornada de ayer y lo que empieza a pasar a partir de hoy. ¿Cuánto hubo que resistir el intento de parar el juicio? Esto nos llamó muchísimo la atención. Hasta el final, la defensa intentó parar, anular todo el proceso, como si no hubiese pasado demasiado tiempo ya para que hubiera justicia. Se jugaba una carta, creo yo, importante. La expresión corporal, después del revés, que cuando escucharon la definición de esa situación, realmente fue muy notorio. Creo que se jugaba una carta importante y que entendían que tal vez podían suspender este juicio. Pero realmente una locura sería, dada la circunstancia de que todo lo que se solicitó en el día de ayer había sido pedido en distintas oportunidades con anterioridad y resuelto por otros tribunales. Doctor Zeta lo saluda. Preguntarle, desde lo emocional, cómo fue la situación de ver, en este caso a Lucas, cerca de los asesinos de Fernando, sobre todo porque él estuvo ahí, le pegaron a él, él vio cómo mataban a Fernando. Si fue una declaración de tenor emocional fuerte, ¿cómo fue? Fue bastante descriptivo, tal vez lo más fuerte, sin duda, Mauro fue la presencia de Silvino y Graciela tolerando la exhibición de los videos, eso fue muy fuerte. Cada dos minutos yo me daba vuelta y los tenía mirando el piso, porque realmente uno tiene que hacer su trabajo y la cantidad de veces que hicimos reproducir la matanza de Fernando debe ser demoledora para estos papás. Claro, y era una acción que necesitaba el tribunal exhibir para que el testigo marcara quién es quién, entre otras cosas, ¿no? Claro, nosotros necesitamos mostrar los videos y que cada testigo que transita nos diga en qué lugar estaba, qué es lo que vio y por qué se perdió alguna circunstancia. Claro. Ahora, doctor, ellos están igualmente decididos a continuar en las audiencias, aún teniendo que tolerar estas imágenes, ¿no?, que son el registro del crimen de su hijo. Aparentemente sí, no creo que resistan, su voluntad es esa. Ahora, hace un ratito, antes de la última exhibición, le dije que tal vez era sano que se tomen un descansito y que después vuelvan más tarde, pero no quieren, no quieren, no quieren. Claro. Doctor, usted tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones. Cuando entra al recinto y ve a los acusados, ¿qué ve? Frialdad, frialdad, mucha frialdad. ¿Arrepentimiento nunca? Mucha frialdad. Nunca, nunca. Una cosa muy rara, una mezcla de desinterés o una situación... Realmente es algo indescriptible, ¿eh? Es muy raro. Graciela dijo... Es muy extraño lo que pasa con... El modo de manejarse, ¿no? Sí, Graciela dijo ayer que le sorprendió que le sostuvieran la mirada, la madre de Fernando. Cuando ella los mira, después de que termina de dar su testimonio, ella cuenta que los miró y todos le sostuvieron la mirada. Cuando uno siente que hizo algo mal, doctor, habitualmente baja la mirada porque tiene vergüenza, porque se siente mal, porque está arrepentido, ¿no? Realmente lo que pasó ayer con Graciela fue de tal nivel emocional que no todo el mundo está en condiciones de resistirlo. Es más, hubo infinidad de personas que estaban alrededor mío, que yo cuando podía atender, porque realmente llevaba el hilo del interrogatorio y no quería desatender la armonía de pregunta y pregunta siguiente. Pero realmente que toda la sala esté emocionada y conmovida y que esta gente esté con la misma cara que entró y que incluso hoy concurrió a la sala y a la diligencia es incomprensible. Los mismos funcionarios del servicio penitenciario, funcionarios policiales, judiciales, el público. O sea, yo tenía... Nosotros somos unos cuantos en el estudio y acá muchos no se tomaron vacaciones y estamos acá presentes tratando de una mano. Pero más que nada por el afecto que le tienen a Silvino y a Graciela. Ahora, doctor, ¿y cómo vio a los familiares de ellos, de los acusados? Yo creo que hubo conmoción, yo creo que hubo gente que se conmovió. Yo creo que atrás había gente que estaba afectada por lo ocurrido. Si me permiten agregar, yo estuve presente también ahí, creo que el doctor coincide. Lo que se ve es un poco, y creo que como especialista en la materia penal, usted sabrá que los criminales justamente lo que carecen es de empatía. Y da una sensación esta presencia de una suerte de ajenidad y de distancia con los hechos. ¿Qué iba a decir eso? De negación, ¿no? De frealdad, distancia... ¿Negación, Fernando? No sé si negación, me parece que no hay una negación. No sé qué opina el doctor, pero sí... Yo creo que hasta incluso en algún momento el doctor Tomé dice, bueno, el hecho ocurrió y bueno, en definitiva hay que ver ahora. O sea, y aparte es tan exponencial la prueba, Mauro, que... ¿Quién lo puede negar? Claro. ¿Quién lo puede negar? No, negación en términos... Esto solo te digo... Está partiendo el doctor, está partiendo. Lo liberamos porque ya tiene que entrar, allí van sus socios del estudio. Lo liberamos. Lo liberamos a todos, felicidades. Gracias, doctor, igualmente. Acláralo porque eso sí te interesa. Sí, sí, sí. Negación es como no reconocer, no registrar... No registrar la gravedad de lo que acabas de hacer o de lo que hiciste. Sí, le iba a preguntar justo a Orlando, pero entiendo que ahora va y vamos a tener un testimonio ahora también de uno de los amigos de Fernando Baez Sosa. A ver, me parece que la negación tiene que ver con esto de estar ante el tribunal, ¿no? Y no hacerse cargo. La negación es, uno imagina, por los que ha visto de ellos y la charla que ayer pusimos al aire, esa charla que tienen y bien los detienen, si bien hablan de haber causado daño a una familia, a la de Fernando, privilegian lo que les pasó a ellos. Entonces yo digo negación en el sentido de decir, che, no pasó nada. No es para tanto, no es para tanto. En la mente de ellos fue una pelea. No es para tuveestimar. En la mente de ellos fue una pelea más de las que tenían a diario enfrentándose en la zona de Zárate con pibes que marcaban para ser atacados. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Y que tal vez sientan que es demasiado lo que les está pasando y entonces como diciendo somos víctimas de una situación que no es para tanto. Termina siendo esa la conclusión que uno hace cuando ve la actitud que sostienen. Hay muchos acusados que cuando van a buscar a un abogado y la abogada en la charla que tiene en privada le dice, che, ¿desde qué lugar te voy a defender? ¿Me vas a contar la verdad y elaboramos una estrategia de defensa o te comes vos mismo tu propio verso y vamos con esa defensa, ¿no? Acá me parece que construyeron con el argumento de fue una pelea más, en todo caso fue un mano a mano. Esa lectura la tienen ellos probablemente. Riña, insisto. Esperar a que termine aparte, ¿no? Que llegue el momento, que termine y que nada. Quede como para ellos una anécdota tal vez. Yo creo que a lo largo del juicio en estas 16 jornadas que va a haber de audiencia de testigos, me parece que en un momento la defensa técnica va a plantear este argumento de la pelea, tratando de decir que no es una emboscada, que no es un crimen como una suerte de ejecución. Pero mirá, hablamos de ellos, voy a parar un toque, voy a agarrar la varilla para estar más cómodo, de cómo están posicionados en el lugar de alojamiento en la cárcel. Esto es provisorio. Si esto termina en una condena para todos o para parte de ellos, la idea es que no vuelvan a la misma unidad penal número 3 de La Plata. Se buscará una cárcel distinta, es una de las posibilidades, falta mucho, ¿eh? ¿Por qué? No quiero ni aventurar. Bueno, había una versión dando vuelta de que el modo en el que están alojados hasta ahora, casi como que no han roto ese grupo social adentro del penal, no va a ser del mismo modo una vez sentenciados si es que los condenan. Pero, ¿cómo están hoy, ahora, en la cárcel de Dolores, donde están de forma transitoria para estar cerca del juicio? Esto es por ahora, ¿eh? Una cárcel de las más antiguas de la provincia de Buenos Aires, la ves acá desde el aire. A ver, datos concretos. Cárcel, unidad penal 6 de Dolores, los trasladan todos los días durante el juicio, durante la extensión del juicio, 7 y media pasa el camioncito y los lleva al tribunal. Es muy cerca, Fer, nos va a contar ahora la distancia, prácticamente nada en esta Dolores que está sitiada, a diferencia de su actividad tradicional. Dice el servicio penitenciario bonaerense que no tiene ningún beneficio, que no hay ninguna excepcionalidad con ellos. Ayer preguntamos lo del barbijo, esto era puertas adentro del tribunal. Ahora, desde lo que es el área penitenciaria, te contestan, son igual a otro preso. Dicen desde el servicio penitenciario de la provincia. No tienen privilegios. Obviamente, si los tuviesen, nunca nos contarían si esto es así. Bueno, ¿cómo duermen? ¿Y cómo están alojados? Ahora, de forma transitoria, lo que se llama los buzones del penal, información que obtuvo nuestro colega Manuel Codegone, que estamos compartiendo aquí de Telefe Noticias. Duermen en el mismo buzón, están durmiendo Ayrton Violás y Enzo Comelli. Es importante saber quién duerme con quién, aunque parezca una estupidez, porque no te olvides que cinco de ellos están acusados de pegar hasta matar y tres están acusados de pegarle a los amigos. Entonces, si en algún momento se rompiera este pacto de silencio, imaginate que el día que llegue el pedido de pena por parte de la fiscalía y alguien en el último momento dice, eh, pero yo no me quiero comar la misma pena que el resto. Ojo como están armadas, ¿no? El modo de vivir, que hace tres años fue diferente. Una pregunta, Mauro, que quería hacerte al respecto. De todos modos, tienen el mismo defensor, el mismo abogado, ¿no? Esto también hace que sea en bloque. Están en bloque, literalmente, más allá de esta división. Hoy sí, hoy están en bloque. Pero, ¿por qué de entrada no plantearon ya tener defensas distintas para aquellos que, por ejemplo, dicen, no pegamos nosotros, dejábamos grabando? Porque la idea, entiendo, la idea defensista fue primero nulidad de suspensión, eso ya no, ahora decir y decir, en todo caso, hubo una pelea, un homicidio en riña, que condenen solamente a aquellos que pegaron alguna piña en ese homicidio en riña, dos a seis años de cárcel y al resto que me los condenen por lesiones por pegarle a los amigos de Fernando. Por eso, no se rompe ese equilibrio interno de ellos. Sigan durmiendo así. Blas y Nali con Lucas Pertossi. El del audio ayer que escuchábamos, ni bien los detuvieron. Matías Benicelli durmiendo con Ciro Pertossi. Hoy, en este buzón, los buzones de la unidad penal. Máximo Thompson, el más mencionado, incluso hoy por el testigo, por Luca Filardi, como uno de los pegadores, duerme con Luciano Pertossi. Así están armadas las composiciones de las celdas, los buzones. En un rato volvemos en vivo a Dolores, seguramente con el testimonio de uno de los amigos de Fernando. Y al mismo tiempo van a declarar, recuerden hoy, nueve amigos más, que además no declaran solo por ser amigos. Porque uno diría, bueno, son amigos, van a hablar de la cuestión ambiental, de cómo lo conocen a Fernando. No, estuvieron ahí, casi los matan a ellos. Son sobrevivientes, llamémoslo bien. Son sobrevivientes, no amigos. Composición final, así duermen. Analicemos luego, lo propongo para el final del juicio esto, si incide en algo, cómo comparten celda al momento de cuando reciban el pedido de pena. Y si alguien va a romper algún pacto de silencio, si es que lo hay, inferimos que sí, hasta ahora nadie declara, ninguno contesta preguntas. Todos en mismo modo, si alguna de estas duplas podría romperse en términos de, yo hablo, para salvarme. Yo no me como la perpetua, dice uno, yo estuve ahí, no pegué o le pegué al amigo, no tengo nada que ver. Pareciera que ese pacto no se va a romper. Te lo contamos primero acá.